¡Sí, señor! ¡Éntase la palomilla! ¡Selecciona una grana! ¡Sí, señor! ¡Bien, muchachos! ¡Ahí vemos! ¡Bien, muchachos! ¡Encabezando la lista del indignito de los enemigos! ¡Direto, cabo, obriento! ¡Venga aplauso para recibir una vez más! Después de cinco años de ausencia, ¡Andemo Capto! ¡Y los destructores! ¡Venga aplauso enorme para recibir al caballero que viste normalmente en negro y azul a Yesla! ¡Un saludo para toda la gente que trabaja y hace posible la celebración de este evento! ¡A la gente del patronato! ¡Y Javier Cárdenas lo está aguantando perfectamente! ¡Un reparo con giro por el lado derecho bastante sembrado! ¡También no más! ¡Está queriendo fuerza! ¡Y ahí está la talla, señoras y señores! ¡Qué hombre está de Rafa! ¡Este es el tejuino! ¡Y este es el mal de amores! ¡Sí, señor! ¡Un todo! ¡Un ejemplar de reparo! ¡Y ahí está! ¡Viene con la boltereta y ahora el jinete! ¡Está sintiendo los jalones desde que sale el mal de amores, señoras y señores! ¡Y allá el público, el público conocedor sabe cuando aplaude sabe cuando grita! ¡Si le gusta aplauda! ¡Si le gusta grite! ¡Este es uno de los destructores y el tejuino de Nayarit! ¡Ya con la pierna bien colocada en el codillo! ¡La pierna derecha, señoras y señores! ¡Viene el lazo por corrida noble! ¡Todo el jinete al lazo, mis queridos amigos! ¡Vamos a ver! ¡Con mucho cuidado, señores! ¡Lazafín! ¡Con mucho cuidado! ¡El toro no tiene reparo libre! ¡Ya que ha sido sometido por parte del jinete al codillo! ¡Uno más que queda afuera y ahora viene uno bien colocado! ¡Vamos a ver el momento de la bajada! ¡El momento en que ese jinete se desprende! ¡El momento en que el jinete viene a bajarse por supuesto y abandonar esta nave! ¡Abandonar el mal de amores! ¡Cuño se pierda y zumba de bonito! ¡Vivante el aguaje! ¡Si señoras! ¡Ahí está la tenera, sí señores! ¡Listo y dispuesto! 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 ¡Listo y ¡Atención, atención! ¡Atención, atención! ¡Atención, señoras y señores! ¡Que he jugado en el recorte cuando quiso! ¡Usted chiquelo! Ahí está, agigantándose, este jilete menudito del vecino estado de Michoacán. ¡Ahí están las tropas alegres que desde arriba se colocan para que salga fuerte! ¡Ahí está la salida! ¡Fraquilante y espectacular! ¡Atención, jugando, jugando, fulminando, trabajando inmediato, desbocándose de la presencia de un joven jilete que quiso mucho! Pero el tonelaje brutal que se sacudía una y otra vez sin compasión, lo puso en el piso así. Lo ha terminado este especial el cuarto del señor Memo Campo para la derrota de Rafael Madriguez. ¡Destructores de Memo Campo, sí señores! Miren en la boca, este pan alquilete, grande mándaro de destilla y allá se amarra, se sostiene de la baranda. ¡Fuerza, señoras y señores! ¡Olé! Ahí lo tiene, es el reparo, reparo alto despegando completamente las dos extremidades y a usted que está ya en el graderío, si no le gusta, no le aplauda. ¡Sí, señoras y señores! También, ahora listos para ayudar y apoyar al gonzano, a Farrito, uno de los cuantos de ya del brollo y este se va del medio a la más. El lazo lo mira fuerte, abriendo completamente y ahora viene el primer reenlazo y ahí se baja el gonzano al lado. ¡Solver los destructionores! ¡Tenemos Campo, sí señores! ¡Vámonos! ¡Ahí está, muchachos! ¡Cuanta! ¡Cuanta, sí señores! ¡Aquí está, señoras y señores! ¡Aquí está el bastionero! ¡Esto es el perecho! ¡Áquí está, muchachos! ¡Aguanta, soporta, llena que conectó! ¡Solver los constructores, son destructores, mis señores! ¡Aquí está el aplauso! ¡Aquí está el aplauso, sí señores! Y nos vamos al siguiente aire y dice, arranca muchachos, ahí está, cuando quedó yo bien y nos embuscamos en los grupos de ese bandoneero, eso muchachos, la monta dice hasta aquí, ahí vamos a ofrecer, vamos a ver, Juanjo Pedallo, para que pueda descender de los grupos. ¡Gracias! Perfectamente lo tiene, bien asignado, bien sentado, apretando la pinza, ajustadísimo, resistiendo perfectamente el baile, resistiendo el bamboneo y la sacudida brutal, triunfo de maque, que levantando de elegancia una y otra vez, amante de las estrellas, el séptimo de los estelares del mismo canto, Julián Plagueñero y los destructores. Vamos a ver la suerte, señores de la banda, ustedes dicen en qué momento, se viene, se viene, se viene llegando la música, se viene haciendo, cuidado, cuidado. ¡Madreta señoras y señores, allá está! Aparece el jinete y aparece el projado, ¡Venos! ¡Venos! ¡Venos de pelón! ¡Venos de pelón! ¡Y vaya que no hubo buen agarre! ¡Venos de pelón! ¡Venos de pelón! ¡Venos de pelón! Para viajar, en los grupos de ese agente banal Dice ¡Fuerto! ¡Fuerto! ¡Sí, señor! ¡A usted, señor muchacho! ¡Este es la gente! ¡Este es Gustavo! ¡A usted! ¡Haciendo, señorito! ¡Este es un aplauso! ¡Esto se atreve! ¡A usted, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué señores! ¡Eso, muchachos! ¡Eso! ¡Ahí están, señoras y señores! ¡Y hoy le vamos a dar un saludo para todos los de La Piñuela! ¡Y a Chichi, de Unión de Júbala! ¡A usted, señor! ¡A usted, señor! ¡A usted, señor! ¡A usted, señor! ¡A usted, señoras y señores! ¡Viva fundación y sueño! ¡Y a usted, señoras y señores! ¡Gracias! ¡Tayo, señoras y señores! ¡Una noche! ¡E rápido! El gallito boliviano empieza a atrevecer, el gallito sigue bien hacinado, bien sentado, le gusta, apláudate bonito, es el gallito boliviano, él es el joven horriola del vecino de Cabo de Michoacán, hasta ahora resistiendo todo. Le sigue sacudiendo, respirando el cuerpo, el retardo César, ahí está mantillando, una y otra vez, caballo de Castillo, el gallito boliviano se está llenando, el gallito boliviano, apláudate que esto todavía no termina. El gallito rompiendo pronósticos de muchos conocedores en el mundo del caribeo, en la República Mexicana cayeron cabezones y la venda es solo suya, solo del gallito boliviano. Y mañana los diarios, y mañana los noticieros, y mañana los rumores, y mañana las notas, y desde hoy en cuanto baje a ocho columnas, extra, extra, el gallito boliviano le quedó al transportador espacial. Se revirió uno de los juegos más importantes de la noche. El gallito ya cumplió y cumplió como los buenos y los grandes dicen yo, mejor me barco, apláudanle. El resultado, qué veladero, qué espectáculo de Felipeo Ranchero Profesional, venga el aplauso enorme y venga la vienda. Regresamos rápidamente, allá el cajón oficial de los destructores de Memo Campo, de allá del medicito Julián La Guerrero. Viene la monta, el gato de Silamos Man, ¡Fuerta! Y allá está, este dinámico ligero, sensacional, todo costo, en llave larga, viene, cae de encargo al jinete, reparo y destino largo, allá está, este es el león de la sierra, el león centro de la sierra. Viene los destructores de Memo Campo y el jinete, arremanca bonito, él le sigue las vueltas al ejemplar, ahí está, girando hacia otro o el mar, viene, con mucho cuidado, fíjense el hermanero, en el sitio de la sierra. Viene el continuo largo, cuidado señores, la sapiente está buscando la acción de este ejemplar para apoyar al jinete a bajarlo. Viene, viene el primer cabezal y allá está, bien atinado, acerrezado, y lo damos con mucho cuidado para hacer que este jinete desvierta, para hacer que este jinete baje. Es el señor Ricardo de Silamos Man, ¡Fuerta! 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 ¡Fuerta, sin se dejó, hombre, antes de alf Mino, antes de alfumbre... ¡Se va el ruso! ahí está señoras y señores el ruso de vallarta muchachos preparándose el ruso de la blanca sangre destructora es el puño de acero ahora con tachamista puertas puertas y señores antes del puño antes del ruso se va se va el ruso ahí está señoras y señores el ruso de vallarta sin señor y a sus hijas Arlet y Claudia Ramos Camacho saludos ahí se viene muchachos el niño punto punto ayúdenlo 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 échale el aplauso sí señor antes del niño antes del tramo se va se va échale el aplauso y ahí está ahí está adentrándose colocándose de la mejor manera colocándose y agarrando la posición de ataque de zarpaje porque se va sobre los globos de este tormento puertas y ahí está la salida tormento contra el lástigo lástigo contra el tormento sí señor resparo alto este que viene pero con mucho poder es el torazo el tormento de nuevo campo destructores contra el lástigo cuidado cuidado ya recibió un golpe el quinete pero vamos a tener que darle un aplauso bonito para que este quinete sepa la mayor protección lo sigue buscando y el quinete sigue por supuesto luchando luchando por evitar cualquier contacto este torno que le sigue buscando pero el quinete dice que salió más que abranca bonito vamos con los lazos los cabezales llegan en este instante llegan justo y ahí se chispan los lazos se chispan las hojas vienen y el quinete se va bonito venga el aplauso bonito el lástigo el lástigo del vaso no saques la barra y su madre de mi sergida el alza de su árbol saco la espada cohibida y ya le vale la pena soportar y esperar quiero salir aperrado quiero salir seguro los tiempos corren y el momento de la exigencia llegó y está aquí la pala elevando con todo agarra ese pedacito el pedacito va a caer la caída fue del informe vaya forma lucida y espectacular de levantar el cuerpo levantar los cuatro ramos y aparte suñor dando cuenta de fácil manera y lo digo con todo respeto vale la pena soportar y esperar quiero salir aperrado quiero salir seguro los tiempos corren y el momento de la exigencia de la exigencia y está chilafales elevando todo agarra ese pedacito el pedacito va a caer y hasta ahí lo fue del informe vaya forma lucida y espectacular de levantar el cuerpo levantar los cuatro ramos y aparte suñor dando cuenta de fácil manera y lo digo con todo respeto de las intenciones del pedacito el astro boy del jaripeo y hasta